Gobierno de la República Tres Copas del Mundo La decisión de la FIFA es un reconocimiento A los tres países y por supuesto Un voto de confianza A la capacidad de organización A la calidad de la infraestructura Y a los servicios que México ofrece México es un gran anfitrión Tenemos magníficas playas, pueblos mágicos Y extraordinarios sitios arqueológicos Pero sobre todo Los mexicanos somos gente hospitalaria y cálida Que disfruta de compartir sus tradiciones Su gastronomía Y su amor por la vida Hoy México es sede de grandes eventos deportivos De clase mundial Como el Gran Premio de México de la Fórmula 1 El Torneo de Golf de la PGA Y el Abierto Mexicano de Tenis No solo nuestra gente y nuestras familias No solo nuestras empresas Y nuestros comerciantes También el fútbol sabe que Canadá, Estados Unidos y México Estamos profundamente unidos Felicidades por ser anfitriones Juntos de la Copa del Mundo 2026 Muchas gracias Gobierno de la República ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!